Iniciamos este bloque con la Oficina Nacional de Meteorología y la predictora Samira Lorenzo. Se esperan fuertes precipitaciones en el país y también hay alerta en diferentes provincias que hay desierto con esta información. Bienvenida y coméntenos. Así es, muy buenos días para todos. Aguaceros y tronadas por vaguadas sobre el país. Persiste la humedad e inescaldidad sobre nuestro territorio por la incidencia de una vaguada en diferentes niveles de la tropósfera y la humedad dejara por el paso de una onda tropical. Desde tempranas horas se han estado observando algunos campos nubosos que están produciendo aguaceros, tormentas eléctricas y láfagas de viento en ocasiones hacia las provincias de las regiones este, noreste, sureste, suroeste, norte, cordillera central y zonas subfronterizas. Estos aguaceros seguirán extendiéndose hacia otras localidades en horas de la tarde hasta primeras horas de la noche. Para el malte continuará la lluvia principalmente en la tarde por la incidencia de la vaguada. Debido a las lluvias que han estado corriendo y las que se esperan, la UNAMI mantiene los avisos y las alertas meteorológicas en varias provincias por inundaciones urbanas, debesamientos de tierra, así como devolvamiento de ríos, arroyos y cañadas para las provincias en Manas Mirabal, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, San Cristóbal, España, Monseñor Noel, Santiago La Vega y el Gran Santo Domingo. También se le informa que el huracán Lorenzo es categoriado y se encuentra a 1.685 kilómetros al oeste, suroeste de los azores. Este sistema nos representa peligro para el país. Esto es todo lo que tengo en cuanto al tiempo desde la Oficina Nacional de Meteorología. Tengo un informe especial para tu país al día, les informó San Miguel Lorenzo. Gracias por la información.